Si este evangelio lo escucha una persona que tiene la impresión de que él no tiene ninguna culpa o que lo que él tiene es una cosa insignificante, quizá piense que puede ser duro, intransigente y que puede no perdonar a nadie porque él no necesita ser perdonado. Si lo escucha una persona que tiene conciencia de que es un pecador y no necesariamente un criminal, un asesino, un violador, un corrupto, un pecador, entonces te viene un deseo enorme de perdonar a la gente y de ser misericordioso porque eres consciente de que tú necesitas ser perdonado. Creo que esta tiene que ser nuestra perspectiva. Antes de fijarnos en lo que nos cuesta perdonar, tenemos que fijarnos en lo que necesitamos ser perdonados y desde ahí debemos pasar a lo que nos cuesta perdonar. Necesitamos ser perdonados y por eso tenemos que perdonar. El Señor ha querido unir ambas cosas porque sabe lo difícil que es perdonar. Sabe que es muy duro en determinados momentos de la vida, circunstancias que nos han herido o que hieren a los nuestros. Es muy duro perdonar y sin embargo es por nuestro propio bien que debemos hacerlo. Por nuestro propio bien en el sentido de que vamos a ser perdonados y por nuestro propio bien porque solamente cuando perdonamos quitamos ese veneno que se ha metido en nuestra alma con la herida que nos han hecho, que es el veneno del rencor, del odio. Pero necesitamos perdonar porque necesitamos ser perdonados y porque necesitamos ser curados, sanados, sanados del veneno que nos está quitando la paz y que nos está realmente amargando la vida. Pero decía al principio que si una persona no tiene sentido de pecado, piensa que es bueno, pues le va a costar más trabajo perdonar. En realidad creo que esto no es así. En el sentido de que cuando te encuentras con alguien que de verdad es bueno, por ejemplo la Santísima Virgen María, ella no tiene que perdonar porque necesita ser perdonada y sin embargo ella perdona. Y lo sabemos, perdona e intercede por nosotros, es refugio de pecadores, es consuelo de afligidos. Y seguramente que otros han sido también así, sin ser inmaculados, como la Virgen, pienso en una Santa Teresita de Lisier, por ejemplo. Es decir, cuando una persona es realmente buena, incluso aunque tuviera mínimos pecados, pecaditos veniales, como en el caso de Santa Teresita de Lisier, aunque no tuviera historia pasada de gran pecador arrepentido, y repito, el caso de Santa Teresita es un ejemplo de ello, pues aún así esa persona que es realmente buena no es dura, no juzga, es misericordiosa. Por lo tanto, posiblemente, el problema no esté en si eres o no pecador, sino en si eres consciente o no de que eres pecador. Porque cuando eres consciente de que tienes necesidad de ser perdonado, entonces, aunque sean pequeños tus pecados, te conviertes en una persona misericordiosa. Insisto, repito una vez más, que misericordia no significa tolerancia. El Señor nos ha enseñado a ser misericordiosos con los pecadores, pero no a ser tolerante con el pecado. El Señor le dijo a la adúltera, Vete, no te han condenado, yo no te condeno, vete, pero no peques más. La lucha contra el pecado es lo mejor que podemos hacer, contra el pecado que hay en nosotros, contra el pecado que hay también fuera de nosotros, pero nunca la lucha contra el pecador, porque nosotros somos pecadores, no queremos que luchen contra nosotros, y no queremos que nos ayuden a ser santos. Y así sea.